Bienvenidos a nuestra maravillosa novela café con aroma de mujer y llegó el día de la audiencia donde se probará la inocencia de Sedacian Sedacian le pregunta a Jorge de la Torre por Marcia pues ella tiene pruebas fundamentales que comprobarán la inocencia de Sedacian quedando vivan como el único culpable Sedacian muy angustiado le dice a Jorge de la Torre y a Marcela que sin Marcia no asistirá a la audiencia Marcela le dice a Sedacian que anoche hablaron con ella pero que ella está muy indecisa pero que hay que tener fe Sedacian le pregunta a Jorge de la Torre que qué ha dicho el juez sobre Gaviota que si le van a llamar a declarar Jorge de la Torre le dice que sí Sedacian se angustia muchísimo Marcela le dice a Sedacian que eso puede ser bueno que llame una gaviota que podría ayudar también y que además estaría lejos de Salinas Sedacian le dice a Marcela que ojalá no sea demasiado tarde El malvado Iván llega con la frente en alto a la audiencia pues no siente nada de vergüenza Sedacian le dice que es mejor que haya apartando una de las celdas también le dice que mejor es la cede de la de él Iván le dice a Sedacian que no piense que va a salir de allí que no volverá a ver la luz por mucho tiempo Bernardo le pregunta a Iván que si ya recuperó los disques Iván le dice que no pero que Marcela no se va a presentar a declarar que ya se lo prometió Iván le pregunta a Iván por Lucrecia Iván le dice que la ha estado llamando pero que no tiene ni idea dónde está que no contesta y que su familia tampoco Iván pregunta por su padre Francisco le dice a Ángela que si está molesto con él Ángela le dice que anda más preocupado por la salud de su madre que está agonizando y que debería sacar tiempo para visitarla porque eso sí no se lo perdonaría a Francisco le damos saluditos a nuestra querida audiencia a Andrea, a Luz Marina, a Jorge Osorio a Miriam Restrepo, a Esperanza Vera a Hermila, a Charo Herrera que se encuentra en Argentina a Luján que también se encuentra en Argentina a Leida Pinzón que se encuentra en la ciudad de Cali abrazos y bendiciones y no olvides suscribirte y atear la campanita a yo Theta